Estos son los actores más destacados en la cadena de Telemundo David Chocarro, el actor argentino debutó en Telemundo en el año 2010 como parte del elenco de Alguien Te Mira y 8 años después sigue formando parte de las producciones de Telemundo Actualmente protagoniza junto a Carolina Miranda la quinta temporada de la super serie Señora Cero Rafael Amaya, el actor mexicano lleva 5 años y 6 temporadas protagonizando una de las ficciones más vistas de la televisión de habla hispana El Señor de los Cierros A pesar de su abrupta salida de la sexta temporada de la super serie el galán mexicano sigue formando parte de las filas de Telemundo como uno de sus artistas exclusivos Fabián Ríos, el actor colombiano que protagoniza actualmente Sin Senos y el Paraíso lleva 8 años consecutivos engalanando las pantallas de Telemundo Matías Novoa, el actor chileno apenas debutó este año en las pantallas de Telemundo como protagonista de enemigo íntimo y ya es uno de los actores consentidos de Telemundo recientemente interpretó a Amado Leal en la exitosa super serie de Telemundo El Señor de los Cielos Luis Ernesto Franco, en los últimos años el actor mexicano se ha convertido en uno de los actores imprescindibles de Telemundo donde protagonizó la tercera y la cuarta temporada de Señora Cero actualmente encabeza con gran éxito la serie falsa identidad junto a Camila Sodi Alberto Guerra, aunque apenas lleva dos años en Telemundo es uno de los talentos más prometedores de la cadena actualmente se destaca como el Cheva Venegas en la super serie El Señor de los Cielos ¿Qué opinas mi gente? ¿Está entre ellos uno de tus actores favoritos? Si es así, déjanos tu comentario Para más videos suscríbete a nuestro canal de noticias, Latinseries Televisión